Hola y bienvenido a la lección 5. Es el momento de crear unas luces y unos materiales para que el texto tenga un aspecto increíble y parezca gelatiroso de verdad. Aquí tenemos todos nuestros objetos. Si quieres, puedes agruparlos. Llama al grupo Jelly. Esto nos servirá para identificar mejor lo que tengamos cuando nos pongamos con la iluminación y otras cosas. Crea una cámara haciendo clic en el botón con forma de cámara. Luego, activala y mueve un poco la vista de la cámara. Vayamos a las configuraciones del render. Vale, el tamaño que tenemos es el adecuado. Recuerda que si necesitas mover la vista, desactiva la cámara, muévela y luego vuelve a activarla. Vamos a crear un fondo. Ahora, añadámosle un material al fondo. En textura, elige la opción de gradiente. Precisamente es lo que tenemos en el vídeo. Un degradado de amarillo a naranja. Haz clic en gradiente y cambia el tipo a 2D radial. Es un poco confuso, ya que radial en Photoshop se corresponde con el circular en Cinema 4D. Cambia el primer color del degradado a un amarillo pálido. Para el segundo color, vamos a elegir un naranja. Vale, si ahora vamos a la vista del render, se verá el fondo. Antes de crear los materiales, vayamos primero con las luces. Desactiva la cámara por el momento y crea una luz de área. En total, tendremos tres luces de área. La primera estará aquí. Aquí, delante del texto. Rótala un poco. Crea un duplicado de la luz. Te aparecerá con el nombre Luz.1, Pero puedes cambiarlo a segunda luz. Muévela un poco hacia la derecha y hacia arriba. Aquí estará bien, ya que quiero que haya unos reflejos. Quiero que esta segunda luz sea un poco amarilla, pero no demasiado. Busco que los reflejos tengan un tono amarillento. Crea un duplicado más y muévelo hacia la izquierda y hacia arriba. Cerca del ventilador. Llámala tercera luz. La voy a arrastrar un poco hacia atrás. También quiero unos reflejos en el lado izquierdo del texto. Cambia también el color de la tercera luz a amarillo. Después, vuelve a activar la cámara y veamos qué tal. Vale, vamos avanzando. Se ven unos pequeños reflejos amarillos, pero nos hacen falta los materiales. Así que, crea un material y arrastralo a la cápsula. Cuidado, no lo arrastres a todo el grupo, solo a la cápsula. Abre el editor de material para empezar a editar las propiedades. Si quieres, puedes activar la región de Render Interactiva. Vale, primero cambiemos el color. Yo elegiré un color magenta. Ya tenemos el color principal. Si te fijas en el texto del vídeo del principio, verás que tiene transparencia. Esa es una parte importante del material. Así que, volvamos al editor de material y marquemos la casilla de transparencia. Tenemos una transparencia completa ahora. Se ve la forma, pero no el color. Para solucionarlo, reduzcamos el valor del brillo. Veamos cuánto. Busco que quede transparente, pero no del todo. Más o menos así. Que se vea un poco lo que hay detrás. Al 60% creo que servirá. A ver qué tal en el render. Vea las opciones de reflectancia y en el tipo de especular, elige Reflexión heredado. Luego, modifica la rugosidad al 50%. Dejemos los otros valores como están y veamos el resultado. Dejemos el especular por defecto al 50%. Ahora, algo muy importante. Marca la casilla de relieve. En cuanto a la textura, elige Ruido. Al principio, el aspecto no será muy bueno. Así que elige un valor muy pequeño para la fuerza. Por ejemplo, 5%. Haz clic en el ruido y reduce la escala global al 75%. Cierra el editor de material y echemos un vistazo. Estupendo. Estupendo. Podemos seguir modificando cosas. Por ejemplo, en la subdivisión de superficie. Prueba a aumentar el valor de subdivisiones en editor. Por ejemplo, 10. Vaya, parece que el máximo es 6. Bueno, de todas formas, la forma queda más suavizada. Desactiva la región de render interactiva. Y aquí tenemos el resultado. Prácticamente hemos terminado con el proyecto. En la siguiente lección, te mostraré cómo renderizar esta animación y cómo mejorar el aspecto, ya que, por ejemplo, aún no tiene sombras. Buscamos un resultado lo más realista posible. Te hablaré de todo esto en la próxima lección. Por ahora, hemos terminado con el texto, la iluminación y los materiales. ¡Nos vemos!